Buenas tardes. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos. Hemos sido aliados políticos y nuestras batallas, juntos, han sido múltiples. Múltiples.